Soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Escogí medicina porque combina tanto las ciencias como el tratar con personas. Hoy en día, medicina va más allá de solamente tratar con pacientes, sino también trata acerca de la investigación. Aquí en la Facultad de Medicina de la UAS LP, nos damos cuenta de eso desde nuestros primeros años cuando llevamos las materias de ciencias básicas, ya que los académicos que imparten estas materias son expertos en el área. Aparte de esto, a partir del tercer año empezamos a asistir a los hospitales. En los hospitales se crea una cadena de conocimientos muy padre, donde los residentes y los médicos internos de progrado nos ayudan a nosotros a aprender y a resolver nuestras dudas. Ellos estuvieron en nuestro lugar hace algunos años y se comprometen para que nosotros seamos mejores. El campo laboral de medicina es muy amplio. Puedes trabajar tanto como un investigador de ciencias básicas, un investigador clínico o como un médico en cualquier hospital o consultorio donde tú lo desees. Si estás interesado en conocer cómo funciona el cuerpo humano, cómo tratar diferentes patologías y la investigación acerca de salud, te invito a estudiar medicina.